¿Cómo es posible que en este momento la señora Xochitl se esté quejando de que ni Marquito Cortés, ni Alito Moreno, ni el Chucho del PRD la estén apoyando como debe de ser? Hágame usted el favor, pero vamos a escuchar pues qué dice esta señora de las gelatinas. Yo no me inmuto con la encuesta de reforma. Fíjate que dices que Claudia Xemón tiene al presidente, al Estado, a los empresarios, y luego yo te escuchaba ayer, tú al menos tienes el apoyo de los partidos políticos, Xochitl, porque pareciera que no. No suficiente, no suficiente, por eso lo digo públicamente, yo creo que ante una elección como esta, necesito más espacio en tele y en radio para que la gente conozca mis propuestas, por ejemplo. O sea, la señora quiere más espacios en tele y radio. La señora sale 20, 30 veces en un espacio, mientras Claudio Chemban solo ha ido una vez con López Dóriga, una vez con Ciro Gómez Leiva, una vez con toda esa oposición a la cual usted ya conoce. Una vez, y fue antes que iniciara la campaña, unos días antes. Jamás ha ido a ningún lugar porque los espacios están muy cerrados, pero la señora Xochitl Galvez ahorita le está dando espacio por allí a Azucena Oresti, que no todas las Azucenas son bonitas, ya lo hemos dicho. Hay unas muy marchitas como la presente, pero quiere más espacios todavía y reconoce que la gente de su partido no la está apoyando como debe de ser. Ellos andan muy preocupados y ocupados por sacar adelante a sus plurinominales donde ellos son el número uno, Marquitos, Yalito Moreno y El Chucho. Vamos a seguir escuchando. Por ejemplo, que la gente sepa que vamos a tener un programa de financiamiento para 5 millones de créditos de paneles solares. Vamos, muy buenos días. Pues muy contenta de haber regresado de la península. Pues obviamente Campeche de ser el estado más seguro, hoy es uno de los que empiezan a ser más inseguros del país. Pero la gente tiene ánimo. Quintana Roo está en una misma situación. La inseguridad sigue siendo el tema. Pero el ánimo de la gente y la esperanza de que con una mujer que sí va a enfrentar a la delincuencia le puede entrar, pues sí me permite pensar que México está tomando una decisión distinta. Oye, Xochitl, pues obviamente ya viste la encuesta de reforma. Ya la comentamos aquí con algunos analistas, con algunos compañeros. 58 a 34, pues lejos. Te la voy a resumir en qué consiste. Te la voy a resumir. Creo que es muy importante. Del 100%, de las 100 personas o 2.000 que hayan encuestado, el 47% no contestó. Y de ese 47% que no contestó, 36% no ha decidido su voto y 12% podía cambiar su voto. Esto quiere decir que esta elección no está definida. Ahora, solo un 33% de toda la muestra ya sabe si va a votar por mí o va a votar por Klaus. A ver, déjame replantear nada más para entender bien este punto. Del 100% de las personas a quienes encuestaron, ¿sólo respondió el 33%? El 53%. El 53% solo respondió el 53%. Y de ese 53%, el 36% dijo que no ha definido su voto. Y el otro 12% dijo que podría cambiar su voto. Entonces, si tú lo analizas, solo uno de cada tres personas ya tiene decidido por quién va a votar. Entonces, vamos por ese 63%, ese 67% que no ha tomado una decisión y que para eso son las campañas. Para que la gente pueda contrastar las dos propuestas. Eso es lo que dice la encuesta de reforma. Y te puedo asegurar, lo que te puedo asegurar es que la gente que no contesta tiene miedo. A ver, yo le pregunto a la señora Xochitl Galvez y a su equipo de campaña. Y todo ese porcentaje del 60, del 30 y tantos que tanto expresa por ahí. ¿Y quién le dice que todos se van a ir con usted? ¿Y quién le dice que Claudia Chamban está diezmada, que no habla, que no está en campaña? Oiga, pues si también aquella anda haciendo su, la doctora anda haciendo su trabajo y la respalda. Algo que le respalda mucho a Claudia Chamban Pardo es su historial. De atrás, a finales de siglo, principios de siglo y su historial inmediato en la Ciudad de México. Y sobre todo, el gran respaldo que tiene de los obradoristas de este país que han visto con algarabía que las cosas han cambiado en muchos aspectos. Y que todavía faltan cosas por hacer y que esas cosas que faltan por hacer, pues se requiere un transformador más. No un conservador en el poder para que destruya lo hecho en este momento y que empiece a distorsionar. Y que le empiece a hacer, como dijo Enrique Peña Nieto, y que sea el payaso de las cachetadas, de los empresarios. Que son los que mandan en realidad cuando gobierna gente de este diminuto tamaño. Así que, ¿de qué está hablando, señora Xochitl? ¿Tiene miedo a que le quiten el programa social? ¿Tiene miedo a que lo intimiden, lo amenacen? No, miedo es lo que ustedes ejercen constantemente con este tipo de oratorias tergiversadas. Las ayudas sociales son universales. Le llega directamente a su tarjeta, sin ningún mensaje, no hay intermediarios. Es imposible que suceda lo que usted está diciendo, que le meten miedo. ¿A qué horas? ¿Quién ha dicho? Nosotros sí podemos entender, con la opinión que tenemos, que si llegan al poder gente xochitlista a ese Palacio Nacional, bueno, no sería Palacio Nacional, ellos volverán a echar a andar los pinos. Pues claro que quitarían las ayudas sociales, porque ese dinero antes iba a los caños de la corrupción. Entre ellos los, quien está entrevistando a Susana Oresti, entre ellos el que estaba lloriqueando hace un momento, el señor Ciro Gómez Leiva. Por esos caños se van esas ayudas sociales, que se está yendo por ahí. La voluntad política de ustedes no existe. Que usted lo expresó siendo senadora, que era un desperdicio meter dinero bueno, decía usted, al malo de Pemex. Que porque iban a mantener a gente huevona, usted lo dijo, una, dos, tres, veinte veces. Así que sabemos de qué son capaces. En Campeche, por ejemplo, aquellos empresarios que levantan la cabeza, se las cortan en el gobierno del estado. En Quintana Roo, la gobernadora está en una actitud absolutamente persecutoria. Hay un alcalde. No somos iguales, señora Xochitl Gálvez. Así que no empiece usted con esa victimización. Porque víctimas hemos sido todos los mexicanos durante muchos sexenios. La fábrica de pobres la echaron a andar con todo. Y de esa manera hubo una desigualdad increíble. Quien hizo la polarización de este país fueron ustedes. Quien se llevaron hartas cantidades de dinero al extranjero. Y ya vimos ayer cómo el grupo eclesiástico del Bajío, la luz del mundo y muchos, han servido para los hombres de cuello blanco del crimen organizado, comandados por panistas del estado de Querétaro, de Guanajuato, y a Consinua Rodríguez, que les conviene tener la inseguridad a todo lo que da, porque de esa manera perciben grandes cantidades de dinero en efectivo. ¿Y cómo lo hacen para hacerlo bueno? Han usado a la iglesia para esos fines, donde se han vuelto personajes muy potentados en aquellos lugares, donde tienen hasta compañías inmobiliarias, constructoras gigantescas para blanquear el dinero mal habido. Y pues hay muchas repercusiones al respecto de esta situación. Mire, vamos a ver qué dice el sinvergüenza este que se pone nervioso, el señor Javier Lozano. Ahora resulta que quienes son sus socios, el grupo Reforma, ahora se enoja con ellos. No le crean, por favor, a la encuesta de Reforma del día de hoy. ¿Cómo extrañamos a Lorena Becerra en Reforma? ¿Cómo extrañamos a Lorena Becerra, que era la que levantaba las encuestas? No le crean, por favor. Sí, no le vamos a creer. Tenga este plan C, nos vamos a sentir perdidos en este momento, porque la única manera de sacar a este país adelante es no confiarnos, sino sentir que vamos perdiendo. Y sí vamos perdiendo, y se lo demuestro. Bueno, ya ganamos el plan C, ya tenemos la mayoría calificada, más del 66% de diputados, no los tenemos el día de hoy. Tenemos 50, mayoría relativa, 50% más uno. ¿Ya tenemos la mayoría calificada en la Cámara de Senadores? No, tenemos el 50 más uno. Por lo tanto, vamos perdiendo. Vamos perdiendo. Sí, no le hagan caso a las encuestas, como dice este Olga Zan. Vamos perdiendo para ganar el plan C. Vamos ganando con Claudia Chemban, sí. Pero lo interesante no es solo Claudia Chemban en este instante, sino ganar el poder legislativo en aquel lugar. Epigmenio Barra dice por allí. Dice, del fracaso de Xochitl y la guerra sucia contra Claudia Chemban. Andrés Manuel da testimonio en los resultados de la encuesta de reforma. Hasta el diario de los conservadores reconoce que este arroz ya se coció. Claudia vencerá. AMLO el mejor presidente y el más popular de la historia. Mucho cuidado, señores. Epigmenio Barra, no echemos las campanas al vuelo. Mario Campa también por ahí muestra. Pero muestra esta, que también llama mucho la atención. El grupo Reforma por fin reconoce que Andrés Manuel López Obrador tiene una aceptación del 73%. Por fin, y lo digo por fin, porque siempre estaba con el 60, el 62, el 59, siempre andaba rondando por ahí. Mientras Morning Consult, esta compañía que constantemente a diario hace ahora sí encuestas a través de medios telefónicos en todos los países del mundo y sacan a Andrés Manuel López Obrador en segundo lugar a nivel mundial. Claro, excluyendo a ciertos mandatarios también que son muy queridos. Por ejemplo, Putin allá en Rusia no lo ponen. No ponen a otros más por acá del mundo por ser. Por ejemplo, el presidente de China tampoco lo ponen. ¿De qué tamaño sería la aceptación allá en China? No lo sabemos, porque Morning Consult también es selectivo, pero dentro de lo selectivo que es, siempre marca con un 70, 69. O sea, apegado a una realidad que hoy sí el grupo Reforma dice 73% de aceptación, 24% en contra del presidente. Y ellos decían antes que un 37, un 38 estaban en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues mínimo ya tenemos eso por ahí. Así que no echemos las campanas al vuelo. Ahorita le voy a presentar a todos los que se van conectando en este momento. El experto, ahora sí coordinador de campaña que siempre está al frente de Claudia Chainbaum, nos dice tengamos mucho cuidado al respecto porque quieren crear confianza entre todos los mexicanos. Por lo tanto, publicistas y operadores y voz estafaron a los conservadores. La desencuesta del Reforma muestra que el 73% de los mexicanos apoya al presidente de la República. ¿Qué le parece para todos los que se van conectando en este momento? Si el diputado Gerardo Fernández Noroña nos ilustra una vez más del por qué no hemos ganado nada. Que están jugando ahora sí a la confianza de los mexicanos para que muchos no vayan a las urnas y de esa manera no lleguemos al plan C. Vamos a escuchar al diputado porque tiene toda la razón. Exacto, exacto. Y que el pueblo mande, exacto. El 2 de junio tenemos todo mundo que decir. A ver, tengan para que aprendan. Todo mundo. Nadie puede faltar a la cita. Nadie, nadie. No hemos ganado. Vamos a ganar el 2 de junio. No hemos ganado. El 2 de junio es cuando vamos a ganar. Las encuestas no votan, los bots no votan, las tendencias no votan. El pueblo es el que vota. Y si el pueblo no va porque se agüeva, porque no, vamos muy bien, no, no es importante. Anda, cabrón. La confianza mató al gato, dice un refrán. No nos podemos confiar, son culebras. Van a meter miedo. Bueno, vean la campaña de narco presidente. Es una majadería. Muchos se pueden reír. Pero hay gente que se los cree. Y además nosotros nos confiamos. No, no pasa nada. No pasa nada. ¡Hasta que pasa! Imagínense que regresaran. A ver, ¿ustedes quieren la imagen del compañero presidente entregándole a Xochitl? A Berta Xochitl Galvez Ruiz, la banda. O sea, sería una afrenta. Tenemos que ganar. Vamos a ganar. No lo dejemos a la suerte. Las cosas no se hacen solas, ¿eh? O sea, tú mañana en la mañana no dices, no, Dios provee. Ya llegará algo de dinero. Sí, cabrón, eso haces. No comes. No comes. No, 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 sin compasión. La campaña tiene que ser sin compasión política. Durísimo. Durísimo. ¿Qué quiere decir durísimo? Todos los votos, toda la participación, toda la fuerza del pueblo, todo el poder electoral, todo, todo. Pues sí, sí, pongo el ejemplo, aunque algunos digan que qué arrogante. Como yo cuando debato. ¿Quién debatir? Pues no me miro. Suácatelas, suácatelas, con todo, sin clemencia, sin clemencia. ¿Quién manda? El pueblo, el pueblo, se les olvida, pues hay que recordárselos el 2 de junio y cada que se les olvide, hay que recordárselos. Están arrogantes, hay que recordárselos. La Ciudad de México, tabuada no pasa, punto. A sacudir la conciencia a todo el mundo. Estado de México, hay que superar diferencias y reclamos, inconformidades y vámonos. Que el pueblo mande exacto. El 2 de junio tenemos todo mundo que decir, a ver, tengan para que aprendan. Todo mundo. Nadie puede faltar a la cita. Nadie. Nadie. No hemos ganado. Vamos a ganar el 2 de junio. No hemos ganado. El 2 de junio es cuando vamos a ganar. Ya están escuchando ustedes al diputado Gerardo Fernández Norueña y tiene toda la razón. No hemos ganado nada. Tenemos que hacer todo este 2 de junio. Las encuestas no pueden crearnos esa confianza de decir, ya ganamos. Las encuestas son solo mediciones que a veces tergiversan y crean la confianza necesaria entre muchos de los mexicanos. Pero si eso hace, ¿para qué voy a votar si ya ganamos? Que al cabo vamos a ganar. ¿Para qué? No hemos ganado nada. Hemos perdido hasta el día de hoy la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores porque no teníamos la mayoría calificada. No la tenemos ganada y necesitamos ganarla este 2 de junio, como dice el diputado. Que las encuestas no creen esa confianza, solo son termómetros. Y cuando el grupo Reforma y cuando el grupo Latinos y cuando el grupo Radio Fórmula y cuando el grupo Imagen y cuando el grupo Televisa y cuando el grupo de TV Azteca nos quieran crear esa confianza, no caigamos en el error. Y hasta este momento no hemos ido a votar y no hemos ganado. Necesitamos sacar ahora sí a toda la familia, amigos y toda la gente que podamos ir a ese 2 de junio, ir a las urnas y demostrar ahora sí de qué estamos hechos. Y de esa manera demostrarle la gratitud al presidente Andrés Manuel López Obrador por los 18 años que le ha regalado a esta nación. No los 6 años, los casi 6 años del día de hoy, sino de la lucha que tiene desde el año 2000. Bueno, desde los años 80, pero a partir de que quiso ser presidente en el año 2005 al 2006, que quiso ser en el 2006, pero en el 2005 se alistó para poder llegar ahora sí a esa candidatura. Desde aquellos ayeres, hace 18 años, el presidente Andrés Manuel López Obrador luchó, luchó para cambiar esta nación. En el 2018 se culminó todo aquel primero de julio y hoy tenemos que mostrar esa gratitud el 2 de junio sobre el buen trabajo de este señorón que al día de hoy nos ha demostrado que es una persona incorruptible y que siempre nos ha dicho tres conceptos básicos para ser felices en esta nación y en cualquier parte del mundo. No robar, no mentir y no traicionar. Ya lo dijo aquí el diputado, no hemos ganado nada y este truco publicitario del Grupo Reforma quiere crearnos en estos instantes esa confianza para que ellos, a través mínimo de las cámaras, de las cámaras legislativas de este país, lleguen a ese lugar. ¿Y qué están guardando de fondo por allí? Que no quieren que reformemos la Constitución para sacar a sus representantes en el Poder Judicial, donde les hacen evadir impuestos, donde ya vimos que Salinas Pliego acaba de ganar por allí, que no le cobren más de 650 millones de pesos y ellos le apuestan a seguir teniendo de su lado al Poder Judicial de la Nación, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de que no ganemos el plan C. De eso se trata, no caigamos en confianza, que si vamos adelante, si vamos adelante, ¿de cuánto? No sabemos. Pero no le creamos tanto que sea tan abismal. Sintámonos que vamos perdiendo porque de esa manera podemos sacar todo el poder que tiene cada uno de los ciudadanos de México. Así que, con esto me despido. Yo le pido que le dé like y se suscriba al canal. Eso es lo único que le pido. Si quiere comentar, bienvenido. Pero suscríbase a Conexión. Dele like y suscríbase, por favor. Vámonos riendo y nos vemos en un rato más con EFTA Noticias y Expresión Política con Víctor Corral. Nos vemos al rato. Gracias por estar aquí.